Bueno amigos, antes de ingresar a esta cilindra que vamos a explorar, escuchamos un sonido como que un cristal, así como que se rompieron. Amigos, ¿sí escucharon eso ustedes? Sí, sí, los dos escucharon. Bueno, yo estaba tomando fotos por allá y ellos pensaban que yo estaba por acá, ¿no? No, 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 no. Esto se va a poner bueno, gente. Miren. Estétrico ese lugar, amigos. Definitivamente aquí hay algo malo. Voy a ingresar por aquí, amigos. Vamos a ingresar a ver esto cómo está. Por ahí suena algo, no sé si son mis amigos, pero se escucha algo. Aquí tenemos Venezuela, elecciones del 17 de octubre del 94. No sé cómo sería pasar una noche aquí, ¿verdad? Buenas amigos, bienvenidos a una nueva edición más de Exploración Urbana. Amigos míos, qué grato poder acompañarles en este video. Hemos encontrado una gran casa que se la ve que en sus tiempos mozos fue una hacienda o algo así porque es bien grande. Pero se la encuentra en un total deterioro, así que vamos a explorar. Pero antes no vengo solo, vengo acá con dos colegas, dos compañeros. Acá le presento a mi amigo, Kevin. Acá está mi amigo Charlie, el de las aventuras, el que siempre está conmigo en las aventuras y también me trajo a conocer. Así que chicos, preparados, vamos con todos a explorar esta casa. Bueno gente, quiero presentarles así. Esa hacienda amigos, una gran hacienda está abandonada ahí. Bueno amigos, como ven el terreno por aquí es de tierra U. Vamos a ver que en la entrada tiene una antena y unas grandes escaleras de cemento, ¿no? Hay unas puertas. Pero miren, ya se está viniendo todo abajo y las ventanas. Yo quiero entrar antes de que me vean por acá afuera. Así que... Miren los cuartos como son. Parece que aquí duerme gente porque vemos una mochila también por ahí. Y bueno, vamos como que a rodear un poquito por aquí antes de ingresar. Hay una casa por ese lado de allá. Amigos, miren. Y esto, no sé, tiene como una... Una pileta o algo aquí en el centro es de cemento. Antes... Hay dos perros, amigos. Bueno, hay cuatro perros ahí. Bueno, pero yo voy a meterme por aquí, amigos. Hola. Miren, y esto era como una hacienda porque... Vemos acá las popó... De... De las vacas. Voy a ingresar por aquí, amigos. Vamos a ingresar a ver esto cómo está. ¿Hola? ¿Alguien por aquí? Bueno. Mucha gente especula de los lugares abandonados. Que... De que... A ver. De que tienen algo maligno. De que hay espíritus. Yo vengo a mostrarle la realidad. Tal cual está este lugar. Lo que vemos. Lo que exploramos. Aquí hay una colchoneta. Que me imagino que alguien... Dormía aquí. Por acá vemos cerraduras. Es por eso que les digo que esto sí fue una hacienda, amigos. Miren. Podemos ver... Estas cerraduras... Que tienen... Colgadas... En estas partes de la madera, ¿no? De acá hay estos troncos. No sé. Me imagino que tenían algún propósito... Para colgar algo. No sé. Opinen ustedes, amigos. ¿Qué era este lugar? Vamos a salir un poquito por aquí. Miren cómo se encuentra... Esto, amigos. El techo igual está así ya que... Está todo podrido en la parte de arriba, ¿no? Este es de dos pisos, me imagino esto. Claro, es de dos pisos esta hacienda. Miren qué grande es. Aquí tenían como, no sé... Bebedero de... No sé, pero aquí llenaban algo en este espacio vacío. Acá tenemos otra habitación más. Acá sí que tiene baldosa, pero me imagino que esta es la parte renovada o más reciente porque... Ahí vemos una baldosa. Y él... Lo que no tiene en estos cuartos de aquí, ¿no? Miren acá para... Para subir al segundo piso va a ser por ahí. Pero antes déjenme ver... ¿Qué tiene este lugar, amigos? Yo cogí para allá, ¿no? Miren. Está siendo muy oscura. No tiene nada de seguridad. Recuerden, chicos, que para ingresar acá no hemos forzado ninguna entrada. Me empieza a espantar la puerta. Recuerden que no hemos forzado ninguna entrada. No hemos forzado nada, ¿no? Todo está así a la intemperie, sin seguros, sin nada. Aquí tenemos un bañito. Por aquí tenemos esto que vimos al inicio, ¿no? Bueno, que vimos al inicio. Miren cómo está este lugar, amigos. Ustedes mismos pueden juzgar, ¿no? Aquí hay una gran habitación. Y como ven, las ventanas abiertas, pues que son de fácil acceso, ¿no? Bueno, podrán ver cómo es este lugar, ¿no? Está así. El piso igual de madera. Aquí ya rompieron esta ventana. Algún rato la rompieron. Con esta piedra. Están los vidrios por ahí, ¿no? Aquí vemos una mochila. Este es como un suero, ¿no? Acabamos una mochila y ahora hay una funda de comida de perro. Bueno, miren esas grandes ventanas. Que están acá, son bien anchas, ¿no? Tienen una anchura bastante pronunciada. Y lamparitas. Bueno, aquí no se ve que había, pero imagino un rótulo de algo. Seguimos explorando este lugar. Miren, esta es otra habitación más. Y el techo, ¿qué les digo? De madera igual. El piso encontramos excremento de vaca. Excremento de ganado, excremento de caballo, puede ser. Y la parte de arriba es de madera con acá unos cartones. ¿Se ven? Unos cartones. Y esto es como de un triplex. Es eso. Bien, amigos. No hay nadie por afuera, amigo. No, no hay nadie. ¿Sí? No hay nadie. Ok. Hoy tenemos suerte. Bueno, ya explore eso. Ustedes pueden seguir recorriendo, chicos. No hay nadie, dice Charlie. Esta puerta se cierra durísimo con el viento. Bueno, entonces yo me fui por ahí. Pero en la parte de aquí, ahí para subir. Y aquí vemos una gorrita vieja. Ojalá la tabla se aguante. Miren, la subida es así, ¿no? La madera se aguanta. Si cruje es porque ya no puede más. Pero me da miedo. No sé qué encontremos por aquí. Si hay alguien. A veces hay personas que están dentro, ¿no? Hay que cuidar. Hay que caminar, amigos, con cuidado. Porque la madera se ve que está bastante podrida. Traten de caminar por estos, por los largueros. Miren, amigos. Wow, es grande este lugar. Pero yo sí tengo miedo irme abajo. Miren, acá hay otra habitación. En la parte de acá arriba, gente. Wow, miren. Aquí es como un clóset. Voy a caminar por este puntal, amigos. Un clóset viejo ya. Igual ahí tenemos un colchón. Las paredes aquí tenían un diseño, ¿no? Miren. De unos... De... De la Blancanieves con los enanitos. Me imagino que este cuarto era de niños, ¿no? Por... Por el diseño que vemos. Pero, ¿por qué está abandonado? ¿Por qué lo dejaron así, la verdad? No lo podré decir. Miren. Está todo podrido. Este colchón era antiguo porque... Está relleno de... De paja, ¿no? Miren. Está relleno de paja. Y aquí hay unos sacos... Esos antiguos también que llenaban de... No sé, de cabulla, me imagino. Y acá un pasillo, ¿no? Un pasillo que... O un corredor en la parte de acá. Bueno. Por la parte del techo. Pues como pueden ver así, ¿no? Pero, wow. ¿Cómo está esto? No sé cómo sería pasar... una noche aquí, ¿verdad? Aquí, no sé, me imagino que iba a unos cuadros, pero no tenía nada. Miren, sigue este corredor, o este pasillo, que habían full cuartos, y aquí tenemos una especie de ropero, que tiene un espejo aquí, ¿no? Que ya, pues, está roto. Miren, cómo está. Ay, a mí me da miedo esto, no sé si esto se venga abajo algún rato. Pero sí da miedito caminar por aquí. Es que quiero mostrarles todo lo que tiene este lugar, amigos. Miren. Quiero mostrarles todo lo que tiene este lugar. Si se puede caminar por aquí. Bueno, yo solo quiero que vean esta habitación, cómo está. Miren este sillón. Miren cómo está esto. Ahí hay un roperito. Me imagino que también este cuarto era de una niña, por el decorado que tiene. Apenas se puede notar, ¿no? Que son como unas rosas, unas rosas rosadas. Y arriba el elático. Sí, que ya está todo abajo. Gran parte de la parte del techo, ¿no? del elático. Está ya totalmente podrido. Y bueno, a esto ni me lo imagino. No quiero caminar más allá porque pues puedo puedo irme abajo, ¿no? Y puedo lastimarme gravemente. Aquí logramos ver un zapato de una chica. Me imagino que era dueña de este cuarto. Miren. No sé qué tanto me pueda resistir. Esto que se ha venido, la teja que está en la parte de acá arriba. Y esto no sé si aguanta el peso mío. Madre mía, estoy arriesgándome full, amigos. Miren, por acá quiero enseñarles algo muy bonito. Bueno, llegué hasta este otro piso. Y aquí sí que era el baño, ¿no? Miren, aquí ya tenemos baldosa. Tenemos acá los lavamanos. Acá tenemos... Esto es de cemento, ¿no? Para mi alivio esto parece ser de cemento aún. Esto ya colapsó por la parte de acá. Quiero enseñarles. ¡Wow, gente! Sí. Esto sí era de madera y ya colapsó. Miren cómo se encuentra todo este lugar, amigos. Ya todo se vino abajo. Miren las ventanas, cómo están con las puertas. Miren. destrozadas, ¿verdad? Y esto quiero enseñarles, ¿no? Esto... Estos son los lavamanos. Amigos, los lavamanos. Y aquí era el baño. Aquí están incluso... Había parte de lo que fue el baño, ¿no? ¡Wow! La tinita del baño. Sus llavecitas. Esto puede irse al piso cualquier momento, amigos. Miren sus llavecitas. Aún tienen movilidad. Y esta ventanita. ¿Sí ven? Miren esta ventanita, amigos. Y esto sale al pasillo o a este corredor, amigos. Se está cayendo pedazos esta hacienda. Y yo estoy metido. Madre mía. Yo estoy metido aquí. Miren cómo está de podrida esta madre mía. Miren un viejo sillón. Miren esta madera ya está podrida. Y bueno. No sé por dónde vino ese. Aquí. ¡Wow! Miren las ventanas. Aún tienen vidrio. Estas eran dobles ventanas, ¿no? Porque tienen estas de madera y estas son de vidrio. Bueno. Uy. Yo camino con mucho sigilo por aquí. Mucho miedo porque... Es grande este lugar, amigos. Voy a ver si salgo acá. Uf. Este es otro corredor. Este es otro corredor, amigos. Miren. Bueno. Me encuentro en otra habitación. En otra de las habitaciones. Y este tiene otro decorado de... Distinto, ¿no? El decorado es muy fino, miren. Muy... Tiene como brilloso por aquí. Como de... Dorado. Y aquí vienen figuras. Acá viene un colchón también que... Que ya está muy viejo. Y, bueno. Es, como les digo, ¿no? Un decorado distinto. Y, bueno. Voy a ver si... Me voy por aquí. Pero el piso también, miren cómo se encuentra. Partes están rotas. Aquí hay... Por ahí suena algo. No sé si son mis amigos, pero... Se escucha algo. Aquí tenemos... Venezuela. Elecciones del 17 de octubre... Del 94. Miren, amigos. Me encontré algo que es raro. Es Venezuela. Cuadro... Cuadro cuarto. Venezuela. Elecciones del... 1946. Ahí está la fecha, ¿no? Y ahí están... Los estados, ¿no? Y unos números raros. No sé. Resultados aproximados. Dice Departamento de Estadística. Dirección de Registro Electoral. El Consejo Supremo Electoral. ¿Será que aquí vivieron venezolanos? ¿O esta hacienda fue de algunos venezolanos? Guau, güey. Acá me encuentro... Unas botellas... Que me imagino... No tienen nada... De trago, pero... Sí tienen un estilo medio raro. No sé si sea pipí. No sé si esto sea pipí, amigos. Pero... Son unas botellas de trago. Y en total son cuatro. Pero... Todas están así, ¿no? No tienen ningún... Etiqueta ni nada. Para saber qué trago era. Aquí hay algo raro. Como una... No sé. Pero bueno. Acá quiero enseñarles. Hay una especie de... Muebles, ¿no? Y bueno. Aquí hay algo. Hay un cuadernito. Un cuadernito. Perteneciente a... Bueno, no sé. Es como un librito, ¿no? Es un librito de inglés. Sí, es un librito como de cocina de inglés. Porque ahí está el sombrerito. Miren, ¿ven? Esto es lo que pudimos observar. Y está en inglés. Wow. Un libro de cocina. English books. English this. Y bueno. Están todas las hojas ya pegadas. Pero... Era de cocina este librito, ¿no? Ahí se ven algunos... Algunos dibujos. Acá vemos esto como espaldar. Y bueno. A ver si voy avanzando por aquí. Aquí vemos una antena vieja. Ay. Aquí hay una lata. No sé. Uy. Aquí es como una chimenea bonita. Uy. Tengo miedo, amigos. Aquí hay un álbum. Hay un libro. Dice, a ver. Universidad Estatal de Bolívar. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Escuela de Ingeniería Agronómica. Sistema Universitario de Educación a Distancia Simipresencial. Wow. Esto es alguien que estudiaba agricultura, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Clarito. Sí. Todo lo que tiene que relacionar a una hacienda, ¿no? Entonces, alguien se preparó para esto. Y aquí está una carpetita con todos estos... Con todos estos apuntes aquí. Imagino que tenía que apuntar. Pero bueno. Bien, ¿no? Bien, por ese lado. Esto quiero enseñarles. Es una chimenea. Bien bonita, ¿no? Tiene su cementito. Esto es de cementito. Pero quiero que vean. Viene desde allá bien bonita, ¿eh? Miren. Y termina aquí. Bueno. Y por este lado. Hay como una especie... Ay, este casco. Miren. A ver. Pero yo les abro. Uy, qué bonito. Miren. Es como... Un diseño de un torito. Y un torero. O sea, es... Bueno. En sí no me gusta a mí lo que tenga que ver con el maltrato animal. O sea, hablo de lo que está bonito así, ¿no? Pero obviamente estoy en contra de... De este de... Mal llamado deporte. O algo así, ¿no? O... O... Odeos, como le llamo. Bueno. La verdad no tengo mucho conocimiento. Pero... Nada. No me gustaba eso de... 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 Miren, amigos. Ya. Este... Este es la... La bajada principal que era... O sea, la entrada principal es esta. Esta era la entrada principal y de aquí sí. Tenías cuartos por todos lados. Sala de estar, me imagino que era esta. Habitaciones por acá. Y acá todavía tenemos... Algunos muebles antiguos de... De aquella época, me imagino. Claro que sí. Aquí vemos una maleta. No sé si sea de esta casa, pero... Al fin y al cabo está aquí una maleta, ¿no? No sé qué cosas se vieron aquí... Eh... Que... Antiguas de esta casa que podamos mostrar. Me imagino que ya se llevaron, sí dejaron aquí algo. Pero algo quedó de evidencia, ¿no? Algo quedó. Por aquí tenemos... Algunos cuadros. Eh... Esto es del Vaticano. Es del Papa Juan Pablo II. Sí, se me puede ver bien. Cuando estaba sobe. Y bueno, por acá tenemos... Este otro diseño en esta pared, ¿no? En este otro cuarto. Es como un azul. Y esto no parece de papel. Es como más bien una gamusa. Pero el diseño es... Interesante, amigos. Vemos un zapatito. Por acá vemos algo de... Rodillos de pintura. Y, miren, ventanitas aquí. Bien bonitas. Vamos a ver el mueble. El mueble que estaba aquí, ¿no? Miren. Este sofá antiguo. Wow. Me sorprende el tamaño de este lugar. Que es muy amplio. Las habitaciones son muy amplias. La verdad no sé a quién le perteneció esto. Por qué lo abandonaron. Pero lo único que podemos observar es que... Algún tiempo vivió una familia de varias personas. Porque la hacienda tiene muchos cuartos. Tiene muchos lugares para estar, ¿verdad? Es grande. Es totalmente grande esta hacienda. Y, bueno, amigos. Que después. Estoy maravillado con este lugar. Y nada. Vamos a seguir explorando. Miren. En esta parte de... Como esta repisa que está en la pared. O esta vitrina. Que era así. Se encuentran estas piezas. Que me imagino que eran de... De un juguete, ¿no? O sea, de unos trencitos o una pista de carritos. Aquí hay un cloro todavía. Una revista ya vieja, antigua. Y algo estuvieron involucrados en el tema de la... De la cocina, de la panadería. Porque vemos... Algo de harina de una panadería también. Un restaurante, ven aquí. El patio, dice. Por acá tenemos... Más cosas. Es que esto es interminable, amigos. Es grande. Acá tenemos... No sé qué son estas vainas. Pero son repuestos. Me imagino de algo, miren. Estas piezas. Y acá tenemos una fuera de la funda. Pero son así. Aquí hay un carrito, incluso. Aquí hay un carrito. Que le perteneció a alguien. Miren. Estadísticas del comercio exterior de Venezuela. Aquí vivió gente de Venezuela, me imagino. Porque hay muchos... Hay algunos documentos... Relacionados, ¿no? A ese país. Y... Aquí hay... Ciencias sociales. Vale. No sé si vino gente a quedarse aquí. Algunos venezolanos vinieron y estuvieron aquí. Ocuparon este lugar. Pero... Hay algunas cosas de Venezuela, ¿no? Miren. Aquí son cuadernos de niños. Pero sí sabemos que hay muchos... Muchos... Muchos cuadernos, miren. Mi profesor es buena. Pipo se porta bien. Papi prueba ese postre. Mami se... Apuren a hacer conmigo. Aquí es un dictado. Aquí tenemos unas gotas. Más cuadernos. Tenemos acá recortes. Y tenemos por acá algo de... Unas botellas... Botellas... De Pepsi... Antiguas. Y ahí hay un... De trago también. Bols. Crema de cacao. Dice... Ah, ya. Es una crema. No es trago. Pero acá sí hay botellas de trago. De cerveza y todo, ¿no? Bien, amigos. Está grande este lugar. Estamos ya... Algún tiempito por acá. Miren esas mesas. Esto me interesa porque esto era como una cocina antigua. Aquí tenemos una... Un cilindro, ¿no? Un gran cilindro metálico. Imagino que esto era parte de la cocina. Acá hay unas mesas. Miren. Cajones. Y me imagino que aquí ponían algo. El techo... Pues es de... De unas tubitos de caña con un... Madero así. Pero es así, amigos. Ya está todo podrido. Por acá tenemos... Como les digo, más cuadernos. Forros de... De cuadernos. Armadores. Hay un tenedor aquí. Bueno. Esto era parte de la cocina sin duda alguna. Esto... Era parte de la cocina. Ajá. Parte de la cocina. Aquí hay unas tuberías. Como ven, unas tuberías. Las ventanas salen así. A la parte de afuera, ¿no? Las ventanas salen... No. Les ventanas salen... Las ventanas salen... Pero... Pero, ¿vejá institute... Es destruido. Solo se... Las ventanas salen... No. Las... Gracias por ver el video. Bueno, y por acá salimos a otra parte, hay otras escaleras por aquí, y siguen habiendo más cositas por aquí, miren como el cosito de un bebé, el grandedorcito de un bebé, esto extraño no sé qué sea, esto de aquí, es un triángulo de madera, no sé qué, 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 qué funciona, pero bueno amigos, Ya, estamos llegando, la parte de acá arriba es todo esto, ¿no? Por ahí, juguetitos, exploramos, acá más juguetitos, y eso amigos, este era el corredor que les decía, que se veían en los cuartos, hay full cuartos les digo, varios cuartos, una parte de acá, tiene un pasillo por aquí, el otro pasillo lo tiene al otro extremo, brutal, aquí hay un, algo de, una funda y eso. Miren, esta parte de abajo del primer piso, es como les digo, de baldosa, aquí era un baño, y está grande acá abajo, ¿no? Era, me imagino, el modular de una cocina, tiene aspecto de eso, baldosa en el piso, baldosa en el piso, esto es una pieza de una lavadora, esto que está ahí, y como les digo, miren, esto era la parte de baldosa, esto es, esto es, esto es por acá, sí, miren, tiene bastantes habitaciones, esta es una, una habitación más pequeña, por acá tenemos, el, vamos a prender las luces, esto es de un baño, y esto ya es más moderno, ¿no? A comparación de, de la parte de arriba, esto es más moderno, ya pues que tiene otra construcción, entonces, mira, cuartito pequeño, de cemento todo, ya no tiene decoración en las paredes, más bien es, solo pintura, el de varoncito, el de mujercita, el de varoncito, acá vamos a ver qué es, otra habitación, me imagino, aquí, y esta sí tiene también su baño, sí, ¿no? Tiene su bañito, igual todo es de baldosa, aquí ya se sacaron la taza, del baño, y aquí va algo, no sé, pero bueno, esto me faltó, esto es como algo, una salita, me imagino, sí, ¿no? porque esto ya es más grande, miren, y aquí ya está una chimenea en la parte de acá abajo, vaya dato, interesante, pero, han roto los vidrios, no sé por qué esto está abandonado, ¿por qué lo dejaron así solo? No lo sabré, si alguien lo sabe, coméntelo. A ver, Charly, cuéntame, cuéntame, ¿qué pasó? Sucede que yo con él estábamos, cuando tú estabas explorando, nos fuimos por atrás, y no había viento, no había brisa, y una puerta se cerró, pero, con todito, con toda la fuerza, como que alguien cerró, como diciendo que nos vayamos de la casa donde nos pasó. Ah, pues, que hay unos cuartos oscuros, bien, o sea, el frío, el calor, pero está bien grande, ven a conocer cualquier cosa. ¿Qué te pareció este lugar? Bien, para divertirse. ¿Crees que sería una buena exploración en la noche? Sí, próximo video, suscríbase. ¿Cuántos likes y hacemos una en la noche? ¿Cuántos likes tú dices, Charly? A ver, comentemos aquí. Unos, unos dos mil likes. ¿Unos dos mil likes para que...? Para venir acá. Hacer una, una cárcel. ¿Te parece? Dos mil likes y venimos acá, suscríbase, chicos. Yo, como experiencia, puedo decirles que sentí algo de escalofríos, pero en la parte última de allá. ¿En el cuarto de los niños? Sí, en la que sí, como algo, sí, algo escalofriante de los niños, así, en el cuarto de... Porque era, se veía que era del niño también por la decoración. Y acá algo bien raro, bien frío y algo, y son una lata de zinc por allá. Pero la parte de acá abajo también es bien densa, ¿ustedes vieron? Wow, amigos, está muy, muy increíble este lugar para explorarlo. Así que, bueno, chicos, suscríbanse en el canal. Nos vemos en un próximo video. Recuerda que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Nos vemos, chicos. Chao. 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 Ha. ¡Suscríbete al canal!